¿Ya no obtengo señal? Lo sé. ¿Y por qué no estás preocupada? Porque esquivé la preocupación y fui directo al pánico total. ¿Segura que ese dip funcionó? Sí, queme a esa perra. No debiste haberlo hecho. ¿Por qué no te dijeron tus sensores que había entrado? Tal vez haya una falla en tu sistema. ¿Qué? ¿Qué pasa? Desestabilizador de electrones. No. ¿Señorita? ¿Elizabeth? Me están matando en la realidad. No puede quedarse aquí. Vendrán por usted. Siempre vienen. Deme la mano. La mandaré a Ray. Estará a salvo. No. No es momento de discutir. Iré, pero ya no escaparé. Iré hacia él. Mándame al cielo. No puedo dejarlo. Conozco el árbol. Las ramas se abren en todas direcciones. Y todas las veo. La ía es fácil de matar con las herramientas correctas. Si no me mandas, me atraparán. ¿Qué es lo que ve? Salvación. Muerte. Le disparaste en la pila, hijo de puta. Retribución. Tal vez podría decirme en qué orden. Es tiempo de que me mandes. No puedo. Si puedes, hazlo. Ya lo hiciste. Me has dado mucho. Lo que significa ser humano, Eddie. Tú lo eres. Mereces ser llamado humano. Tu... Tu... Criatura despreciable. Y tú... Eres una máquina andante muerta. Y te veré en él. Infierno. Mandaré tu mente a Head in the Clouds. Cuídate, Lizzie. No deberías temer por mí. Debes temerle a los monstruos. Ni los ángeles, ni el paraíso de arriba, ni los demonios debajo del mar separarán jamás mi alma de la alma de la hermosa. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.